En la revista Municipios de México, que brilla con esplendor, les traemos una calaverita con amor. En sus páginas, el desarrollo local es la estrella de nuestros municipios, una historia que destella. Los alcaldes y líderes con gran empeño transforman las ciudades en un sueño, con proyectos y visiones que inspiran, en Municipios de México, sus éxitos admiran. En esta revista, el progreso se entrelaza, desde el norte hasta el sur, con gran audacia, empresas y comunidades trabajan juntas, forjando un futuro donde la esperanza se junta. En cada rincón del país, un lugar especial, donde el talento y esfuerzo son fenomenales, en Municipios de México, se celebra la labor de quienes hacen de cada pueblo un mejor motor. Así que en esta calaverita queremos resaltar, la revista y su equipo, que no pueden faltar, en nuestro viaje por el desarrollo y la innovación, un brindis por Municipios de México, en esta ocasión.